Acabas de terminar tu entrenamiento intenso, tus músculos están doloridos, cansados y al límite. Pero sabes que este dolor es una señal de que estás progresando, de que te estás volviendo más fuerte y más resistente. Pero, ¿qué comes después del entrenamiento para que tus músculos se recuperen lo antes posible y puedas volver a entrenar con fuerza al día siguiente? Pues en este vídeo te revelaremos los secretos de la alimentación para la recuperación muscular. La recuperación muscular es fundamental para un rendimiento óptimo y un bienestar general. La recuperación muscular es una parte fundamental de cualquier programa de entrenamiento. Cuando nos ejercitamos, nuestros músculos sufren pequeñas lesiones y microdesgarros. En este proceso, aunque puede ser un negativo, es en realidad esencial para el crecimiento y la fortaleza muscular. Durante el descanso, nuestros cuerpos trabajan arduamente para reparar estas lesiones, haciendo que nuestros músculos se vuelvan más fuertes y resistentes. Y la recuperación muscular es la clave para aprovechar al máximo tus entrenamientos y evitar lesiones. Una parte vital de la recuperación es la nutrición. Los alimentos que consumes después del ejercicio pueden marcar una gran diferencia en la velocidad y la efectividad de la rembalación muscular. En este vídeo te guiaré a través de los alimentos perfectos para acelerar este proceso y maximizar tus ganancias en el gimnasio. Pero no olvides que la recuperación no se trata solo de los músculos, sino también de la restauración de los niveles de energía y la reducción del estrés en el cuerpo. Una recuperación adecuada te permite mantener un rendimiento constante, evitar el sobreentrenamiento y, en última instancia, alcanzar tus objetivos de forma física de una manera mucho más eficaz. A lo largo de este vídeo exploraremos las categorías de alimentos que desempeñan un papel vital en la recuperación, desde las proteínas y carbohidratos hasta los antioxidantes y las grasas saludables. Combina todos estos alimentos en tu dieta diaria para mejorar tu salud muscular y tu bienestar general. Empecemos con los alimentos ricos en proteínas. Ahora que comprendemos la importancia de la recuperación muscular, es el momento de adentrarnos en la primera categoría de alimentos esenciales, las proteínas. Las proteínas son los bloques de construcción de nuestros músculos y son fundamentales para su reparación y crecimiento. Uno de los alimentos más destacados en esta categoría es el pollo. El pollo es una fuente magra de proteínas que proporciona aminoácidos esenciales necesarios para la síntesis de proteínas musculares. Y además, es versátil y se puede preparar de muchísimas maneras. El pavo es otro elemento excelente, y al igual que el pollo, es magro y rico en proteínas. Contiene nutrientes esenciales como la vitamina B3 y el serenium, que son beneficiosos para la salud muscular. No podemos olvidar el salmón, otra fuente de proteínas ácidos grasos omega-3. Los ácidos grasos omega-3 tienen propiedades antiinflamatorias y son la clave para la recuperación muscular. Los huevos son una opción fantástica. Son ricos en proteínas de alta calidad y contienen todos los aminoácidos esenciales. Además, los huevos son versátiles y se pueden disfrutar en cualquier comida en el día. Estos son solo algunos de los ejemplos de alimentos ricos en proteínas que pueden ser incorporados fácilmente en tu dieta. Las proteínas son muy esenciales para reparar y fortalecer los músculos después del ejercicio. Llegamos con los carbohidratos saludables. En la sección anterior hablamos de la importancia de las proteínas en la recuperación muscular. Pero ahora nos centraremos en los carbohidratos saludables, que son una parte esencial de tu plan de recuperación. Los carbohidratos son la principal fuente de energía para tu cuerpo y son particularmente importantes después de un entrenamiento muy intenso. La avena es un excelente ejemplo de carbohidrato saludable. Es rica en fibra, lo que la convierte en una opción de liberación lenta de energía. Eso significa que te mantendrá lleno de energía durante más tiempo y evitará caídas repentinas de energía. El arroz integral es otra fuente fantástica de carbohidratos saludables. Contiene nutrientes esenciales como magnesio y selenio, que son muy importantes para la salud muscular. Las batatas son una excelente fuente de carbohidratos complejos y fibra. Son esencialmente ricas en vitamina A, que es esencial para la función muscular y la reparación. Los carbohidratos saludables son fundamentales para reponer las reservas de glucógeno muscular después del ejercicio. Y esto es esencial para mantener tu energía y evitar una fatiga muscular. A medida que avanzamos, aprendemos a combinar estos carbohidratos saludables con las proteínas que mencionamos anteriormente y crear comidas equilibradas que te aporten una recuperación muscular. No olvides que la elección de carbohidratos saludables es la clave. Evita los carbohidratos procesados. Ricos en azúcares simples, ya que pueden llevar a picos y caídas de energía. Alimentos ricos en antioxidantes. Ahora pasemos a una categoría de alimentos que son fundamentales para esta recuperación muscular. Los antioxidantes. Los antioxidantes son compuestos que te ayudan a proteger nuestras células y los músculos del daño oxidativo causado por el ejercicio intenso. Las bayas, como las moras, las fresas, los arándanos, son ricas en antioxidantes, como la vitamina C y los flavonoides. Estos compuestos ayudan a reducir la inflamación y a combatir los radicales libres que se producen durante el ejercicio. Nueces son otra fuente exterente de antioxidantes, en particular el ácido elágico y el reservatron. Estos compuestos pueden ayudarte a reducir la inflamación y a proteger la salud muscular. El brócoli es un vegetal cargado de antioxidantes, como la vitamina C y el sulforafano. Además, es una fuente de fibra que ayuda en la digestión y absorción de nutrientes. Incluir estos alimentos ricos en antioxidantes en tu dieta es una estrategia efectiva para acelerar la recuperación y reducir el dolor muscular por su entrenamiento. Hacemos ahora a los ácidos grasos esenciales, otro grupo de nutrientes importantes para la recuperación muscular. Los ácidos grasos omega-3 en particular son conocidos por sus beneficios antiinflamatorios y su papel en la salud muscular. El salmón es uno de los mejores alimentos ricos en ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos ayudan a reducir la inflamación y a promover la recuperación muscular después del ejercicio. El aceite de oliva virgen extra es rico en ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado, que ayuda a reducir la inflamación y a mantener la salud celular. El aguacate es una excelente fuente de grasas saludables y vitamina E. Las grasas saludables son esenciales para la función muscular y la recuperación. Incluir estos alimentos ricos en ácidos grasos esenciales en tu dieta no solo es beneficioso para tus músculos, sino que también contribuye a la salud del corazón y el sistema nervioso. La hidratación también es la clave en el proceso de recuperación. No olvides que la recuperación muscular no solo se trata de ganancias en el gimnasio, sino que también hay que mantener un estilo de vida activo y saludable a largo plazo. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no olvides activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.